Hola, mi nombre es Nicole Pérez y soy abogada asociada en CLD Legal y el día de hoy les vengo a hablar sobre la protección de datos personales en Panamá. En Panamá se reguló esta materia mediante la Ley 81 del 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 del 2021. Ambas normas contemplan lo que viene siendo el tratamiento adecuado e ilícito de un dato personal, el cual se define como todo dato de una persona natural que permite identificarla o hacerla identificable. Para que haya un tratamiento ilícito o un dato personal es importante que cumplamos con las garantías y principios establecidos dentro de estas normativas. Entre ellas podemos mencionar las condiciones de ilicitud del tratamiento del dato personal como lo es el consentimiento con el debido deber de información o el tratamiento bajo la ejecución de una obligación contractual o autorizado por una ley especial o también pudiese ser bajo una de las condiciones de excepción al tratamiento establecida dentro de la Ley 81 del 2019 y el Decreto Ejecutivo 285. Además debemos contemplar lo que es la elaboración de procesos y procedimientos para la ejecución del ejercicio de los derechos ARC, es decir, el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición y portabilidad, que en ningún momento pueden ser limitados al titular de datos personales. Adicionalmente a esto se deben contemplar los términos para poder responder a los requerimientos anteriormente mencionados como también para informar en el caso de que haya un incidente de seguridad en las bases de datos. Estas normas van a ser aplicables a las bases de datos que se encuentran en el territorio nacional o en el caso de que el responsable del tratamiento se encuentre domiciliado en Panamá. Es de suma importancia que como empresas tomemos en consideración la elaboración de procesos y procedimientos para el tratamiento de datos personales como una parte integral de nuestra operación.